Música 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 Teo itchón Música Música Cierro a barco Música 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 Muchito poco cuidado, lo que dices que va a pago Dile que lo tenga dura, que vete pa' ver si la hago Si la hago, mi hijo, que no la hace Si la hago, mi hijo, que no la hace Si la hago Ay, qué bonito guapango, baila el marco del paso Entre viejas y viejitos, formaron este relajo Ay, qué bonito guapango, baila el marco del paso Entre viejas y viejitos, formaron este relajo La que me quiere, la quiero, y la que no la ha volado Dice que ya estoy muy viejo, viejo pero tan suboleado La que me quiere, la quiero, y la que no la ha volado Dice que ya estoy muy viejo, viejo pero tan subolejano Dile que lo tenga dura, que vete pa' ver si la hago Si la hago, mi hijo, que no la hace Si la hago, mi hijo, que no la hace Si la hago No la ha volado, si la hago, mi hijo, que no la hace No la ha volado, si la hago, mi hijo, que no la hace Mi hijo, que no la hace No la ha volado, si la hago, mi hijo, que no la hace